Hola chicos, yo soy Johan, por acá todo donde me has hecho, si no se que ha pasado, pero vamos por ahí Esto por aquí, necesita un corfle, aquí necesita donde, 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 vale Aquí voy a hacer mucha comida, vale Ya, cosa no está mucho, lista, bueno, no, 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 ya está Hola, ahí, vale, bajamos, hola, y ya está, pues, estoy pensando que ya está lista, pero solo lo cortará esto Lo cortará Vale, 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 así, así, vale, vale Ah, no, 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 que me diste en bañera, grande Balsy Mmm, no, no, sí ¡Vamos en familia! ¡Aquí está, compañeros! ¡Aquí está, compañeros! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Vamos! ¡Caaay! ¡Listo! ¡Así! ¡Y por fin ya somos listo! ¡Ay! ¡Pero no, no, no! ¡Que no somos listo! ¡Aquí abajo tengo para poner un cofre! ¡Cofre, cofre! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Mi cofre! ¡Esto no! ¡Esto sí! ¡Esto sí!